Este laberinto, os daré la mejor manera de no engañarte más. De cualquier manera, viviré sufriendo y soñando. Abriré las persianas de nuevo al claro de un nuevo día. Y volveré el veneo de las faldas, y en los hoteles pintaré mi nombre. Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la Jaipi. Pongelaré cada sonrisa sexy, y mataré toda esperanza en ella. Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la Buena Calle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! de whisky, probaré toda piel ajena, sea cual sea y quiera, y moriré el meneo de las espaldas, y mataré cada esperanza en ella, para que sepas que no soy de nadie, yo soy de la calle, congelaré cada sonrisa sexy, y mataré toda esperanza en ella, para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la calle, y de Ana Laura nomás. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!